Mira, si se ve Puerto Rico, ¿a qué hora? ¿A las 6 de la mañana? Son las 5 y 53, ¿verdad? Todo cambia, como que Navidad es diferente, de eso es diferente. Igual que a todos los países, ¿verdad? Ajá. En Orlando... En Orlando tardamos con cojones, ya a las 8 de la noche todavía estaba... Yo siento... A las 8 de la noche estaba así. Yo sinceramente siento que el hecho de que estuvimos una semana en Orlando y viramos, sentía que en Orlando el día lo aprovechábamos. Acá en Puerto Rico oscurece mucho más temprano. Demasiado. Ya como acá lo aprovechamos aquí, como a las 6. Siento que el día no lo aprovechamos verdaderamente, pero bueno. Nada. Pero en Orlando literalmente se veía hasta las 8. Es más, con Malú. Mírate mi amor. ¡Ay, no me pueden arrastrarse! ¡Que te vayas a ver! ¡Saludos! ¡Gracias por el apoyo! ¡Hola! ¡Saludos, mi amorzote! ¡Te mando un beso! ¡Cuídate! ¡Nos vemos! ¡Mira, hay un caray! ¡Nos vemos! ¡Cuídate! ¡Qué lenda! ¡Mira otra bella! ¡Chica! ¡Estamos por encima! ¡Qué random! Creo, creo que era Uber. ¡Ah, coño! ¡Qué reo! ¡Qué reo! ¡Qué reo! ¡Vamos a trabajar a lo mejor esta obra! ¡Estamos llegando a la playa! ¡Rico! ¡Yo no quería llevar a la playa después de la mañana! ¡Ay, yo grabo un video para cuando se haga de día! ¿Qué video? ¡Ay, en el aire lo tengo acá! ¡Y yo grabo un video y el teléfono en la mano! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es? ¿Y el de Estérix en Instagram? ¡No! ¡Van a ser Estérix! ¡Vamos a estar acá! ¡Mira! ¡Qué miedo! ¡Está todo por los mato! ¡Cuñita, qué miedo! ¡En serio! ¡Sí, es que es viral! ¡Así se ve! ¡Ese es el problema, viral! ¡No es llegar, es viral! ¡Viral! ¡Ale, este está intentando hacer Estérix! ¡Ale, no está haciendo nada! ¡Está haciendo nada! ¡Y es con el huevo marcado! Mi Instagram de historias no es estétic. Estamos ahora mismo abandonados aquí, mira. ¡Miren! El pito marcado. ¡Me encanta! Sí, eso es bueno porque no se pega a ningún lado. ¡Miren un crucero o lo que sea! ¡Ese es un crucero, Michelle! ¡Pues lo que sea que sea! ¡Ese es bien lindo! ¡Miren! ¡Ya, cumplimos! ¡Miren, así se ve! ¿Ray se siente una niña de Disney? Sí, porque nunca había hecho esto. Queríamos ver el amanecer, pero como que no se vio. Como que... Mira, los pillos me igualan. A ver, así se ve, chat, básicamente. Déjame sacar. Dios mío, es increíble ver esta playa vacía. Porque esta playa se llena horrible. Esta playa... Bueno, los que han visto, los que vieron el 24, el 12 horas, 24 horas del año pasado, vieron que nos tardamos en conseguir sillas, albombra. No te vayas tanto para allá que nos vamos a manchar. Ahora nos vamos a una mamá, la amo. Ajá. Miren, hay mucha gente acá. Yo creo que hay gente que lleva desde la noche, chingan y se quedan un ratito. ¿Qué? Creo yo, ¿verdad? Es mi pensar. ¿Qué todo? Por favor. Mi primer amanecer con ustedes. Ay, qué bonito los estoy leyendo acá, mírense. Saludense. Hay mucha gente que sale de los jangueos y se vienen para acá. Mira, me di cuenta. Hermana, qué vibe, como diría Ale. Qué vibe. La verdad, qué vibe. Y después se van para el carajo. Gracias por esta vista tan bella. Bleus, para ti. Para ti, que tú eres uno de los más caportes en este canal. Qué belleza, miren esto. Qué belleza. Puerto Rico. Hermana de Puerto Rico. Andrés, como una señora también. Puerto Rico. Puerto Rico. Ay, me gusta donde yo nací. Ay, mira, ya me manché. Yo también, mira. Miren. Ya me llené de mierda. Venga, me lo voy a llevar conmigo. Espérate, quiero cometer unos tropeados. Ay, mía. Me da la cabeza. ¿Cómo tú quieres saber? Pijama, 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 pijama. Qué lindo amanecer. Miren las palomas. Viva la vida. Hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida. Ay, pero hay un micrófono acá. Dios mío. Viva la vida. Dios mío. Drogas. La gente no está viendo con cara de culo. Hay que vivir la vida. Drogas. La vida es una. Percocé. Parecemos borrachas, cabrón. Hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida. Dios mío. Hay que vivir la vida. Sé libre. Vive tu vida. Y si estás triste, no lo estás. ¡Qué padre! Esto es real, guys are love. Ven acá. Ven aquí. Voy a subir un TikTok en mi cuenta secreta. Rey, ¿puedes servir de palo? Vente de lado. De lado mirando para allá. No te muevas. Vente para acá. Atrás. Si le doy ron, güey, me lo pongo europea. Tú no eres como yo, tú lo que ves una fea. Hasta que se jarten. ¿Por qué le estás a paraguas? Erfe. ¿Hermana es tu papá? Ah, mira mi pierna. Tengo el pantalón como en el toto. Me da la esteta. Y yo también. Te voy a ver el registro, marca Reebok. Voy a subir mi TikTok en mi cuenta secreta. El que la sepa, búsquenlo. En el que no pesó fuerte, no van a ver el TikTok nunca. Miren qué belleza, de verdad. Playa. Plachis. Playa. Plachis. Arena. Olas. Amigas. Siempre quise ver el amanecer contigo. Yo también. Siempre quise estar acá, oleando bien, cabrón. Y yo siempre quise chingar acá. Vamos a chingar. Ay, de verdad. Ay, ya estoy pasando rico acá en tu hotel. Mira, somos una en un millón. Ninguna como nosotras. Tú eres mi vida. ¿Y yo? Vive tu vibe. Siempre quise ver el amanecer contigo. Mentirosa, te lo tuve que decir. Siempre quise ver. Es una mentirosa de mierda. Te tuve que ver decir y yo, cante cabrón, para que te acordaras de mí. Te traje un coco, Ray. ¿Quieres un coco? Se parece a ti. ¿Quieres un coco? Me da esto. Coño. Me tiene que tener herpes. Ray. ¿Qué? Me encanta el amanecer. Está como la luz de tus ojos al alardecer. Y tus tetas cuando brillan en la curiosidad. Eres bella, eres hermosa. Tus tetas son grandiosas. Quiero un polvo con tu papá. ¿Qué tiene que ver? Tengo 10%. Ay, chicas, hay que ir ya despidiéndonos del amanecer, pero qué bonito. Mira, vamos a intentar tirarnos una foto a los tres. Un selfie, algo. Que la gente pueda guardarlo. Vende mi celular. Verlo. Mira, Stephanie pone que no puede creer el apoyo que tenemos ahora. El más está considerado tan consciente es que se pararon como cuatro carros. Miren, yo se los juro, chat, les prometo por toda mi vida que si yo no estuviera en regla, tuviera un traje de baño y me metía. Se los juro. Vamos, que estamos en vibe. Si le doy wrong way me pongo europea, tú no eres como yo. Tú lo quieres una feja. Si le doy wrong way me pongo europea, tú no eres como yo. Que me sé que los deseos se cumplen. Que no son parte de la muchedumbre. Que yo no tengo mal acogido. Yo soy una santa. Yo no soy decente. Yo soy diferente. Ah. A mí me gusta ver que... Otra vez, otra vez. Ah, blup, 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 blup. Seguimos. A mí me gusta ver que delumbren. Que piensen que los deseos se cumplen. Que yo soy veneno de la muchedumbre. Tú sabes que yo sigo las costumbres. Yo soy una santa. Yo soy diferente. No como las otras. Que no son decentes. Yo soy sometida. Yo no soy insistente. Debe ser por eso que no salgo de tu mente. Porque me odias con un deseo latente. Tú lo que eres es un prepotente. Y por lo que veo impotente... Psss. Mira, please stop. Detente. Team me, team me. Pago dos cuartos. Pago mi piel sin salir del cuarto. Conmigo se me ponen con gargén de infarto. Todos son clientes en las zonas de... ¡Hola! ¡Tunami! Chicas, de verdad. Jamás pensé ver el amanecer con ustedes. Y mucho menos en un directo acá. Y que la gente... Bueno, en verdad no digo un carajo, pero... Bueno, el amanecer es ver esto. ¿De dónde sale? O sea, ¿es esta luz? No. ¿Y que tú quieres el sol así volando? Yo quiero el sol bien cabrón así entrando. Perdón, me puse. No es pepa pic esto. Esto no es pepa pic, bebé. Esto está en un momento de Disney también. Esto no es pepa pega. Pepa pic. Tengo mucho dolor. Tengo mucho dolor. Bueno, tenemos que irnos con el carga. Chicas, vamos a volver al hotel. No tenemos tanta carga. Pero se cumplió. Cumplimos con nuestra palabra. Intentamos hacer un montón de cosas en la noche. Todavía faltan cosas por hacer en la mañana. Hay que ir a otra playa si no llueve. Si no llueve, volvemos a otra playa. No a esta. O tal vez a esta, ¿quién sabe? So, ya saben, vamos a devolvernos al hotel. Y nos vamos a acostar a dormir ya. So, vamos a descansar. Porque miren, ya son las 6 de la mañana. Literalmente llevamos despiertos toda la noche. Y vimos el amanecer acá con ustedes. Así que espero que les esté gustando el bike. Yo soy una santa. Yo soy diferente. No como las otras que no son decentes. Me encanta acoger celular. Vámonos.